Pues me da mucho gusto saludarlos, yo soy Ricardo Hirata Okamoto de Kaysen Consultores y el día de hoy queremos hablar sobre el enfoque al cliente y cómo fortalecer el desarrollo y mejora de las interacciones internas, no voy a hablar de que el cliente es importante y que hay que enfocarse al cliente y que el cliente es primero y esas cosas, yo creo que eso a estas alturas del campeonato pues todos ustedes ya saben, ya lo entienden, lo ubican, lo conocen, claro sigue siendo un problema o un reto para muchas organizaciones, pero en esencia quisiera elevar el nivel del diálogo del día de hoy entendiendo que sí hay que satisfacer a los clientes, pero que luego internamente nosotros no entendemos dónde tenemos que mejorar esto y entonces empezamos a hablar de innovación o empezamos a hablar de diseño y de muchas cosas, pero no nos hemos preocupado por entender dónde están esas interacciones entre los diferentes actores, pueden ser personas, procesos, empresas, divisiones, regiones, que si no estamos perfectamente alineadas, entonces el cliente nunca va a recibir el producto tal y como tú crees que lo debería de recibir y entonces se te baja la eficiencia muchísimo. Vamos a hablar también de lo importante entonces que es tener una visión dentro de la organización que vaya mucho más enfocada, no a estar perfeccionando las partes en cómo le hago para optimizar un pedacito de mi empresa o cómo optimizar el área de innovación o el área de diseño o el área de desarrollo, el área de producción, el área de compras, si no entendemos dónde están esas interacciones entre las áreas que nos permiten ser mejor. Si lo vemos desde la perspectiva de cadena de suministro, el tema del enfoque al cliente se vuelve mucho más complejo porque tú puedes hacer todas las cosas bien, pero si por alguna razón de una pandemia no pueden salir barcos de India, no pueden salir barcos de China, no pueden salir barcos de México, pues tus piezas no le van a llegar a tiempo a la siguiente parte del proceso que es la que lo va a terminar. Y esto entonces tiene repercusiones en términos de que tú entregaste a tiempo, pero todo el proceso no entregó a tiempo al cliente final. ¿Qué pasa si tú habías calculado costos y ahora con la pandemia que no hay suficientes barcos, no hay suficientes containers, no hay suficientes empresas de transporte y entonces tenemos carencia de insumos en todos los sectores industriales? Ahora ustedes han escuchado el tema de los chips, que no hay suficientes chips y esto pues deriva, no de que el chip sea de mala calidad, no que las empresas de chips no estén haciendo su trabajo, simple y sencillamente obedece a un factor que en este caso es la pandemia, que trajo otro tipo de requerimientos a la parte del consumidor y que esto está haciendo que no haya suficientes chips en el sector industrial. Y esto pues vayan ustedes, métanse a las tiendas virtuales y vean cuánto les costaba antes un juego, una consola de juegos y cuánto les cuesta ahorita. Cuánto te costaba un coche hace un año y cuánto te cuesta ahorita y es un tema también de oferta y demanda. No es que los coches sean más caros este año, digo que van a seguir siendo más caros en lo sucesivo, simplemente pues hay muchas líneas que están detenidas y por lo tanto pues ahora sí que el que quiera comprarse un coche pues va a tener que pagar un sobreprecio en la medida de lo que está sucediendo en esta cadena de suministro. Entonces la visión de un buen líder o de un responsable de mejora continuidad y de calidad, como son muchos de ustedes que nos escuchan, no es únicamente el tema de cómo perfecciona un proceso. Mucho peor es que estén pensando únicamente en cómo le hago para ahorrar dinero, porque entonces los proyectos que hacen son únicamente de aquellos proyectos que pueden calcular un impacto, pero no necesariamente están mejorando las interacciones entre las partes. Y nos vamos a empezar a aterrizar en términos de que, bueno, si yo quiero mejorar las interacciones, pues todo esto que estoy hablando yo ahorita, pues tendríamos que llevarlo a todos los niveles de la organización, ¿no? Porque si no todos lo entienden, pues las cosas no funcionan. Entonces, bueno, básicamente dentro del pensamiento fundamental de calidad y tenemos otros webinars donde hablamos con mayor profundidad y con mayor tiempo sobre qué es el pensamiento de calidad, cuáles son sus elementos. Yo lo que quisiera es nada más recordarles que cuando estamos hablando o somos personas que estamos en áreas de calidad, lo que tenemos que hacer es enfocarnos al cliente. No se nos debe de olvidar este enfoque, porque el enfoque de calidad total o gestión por calidad total o por dirección competitiva son modelos que están direccionados a las empresas que están convencidas que hay que satisfacer al cliente. Si en tu empresa no les importa el cliente, pues no te van a funcionar muchos de los sistemas de calidad. No es un tema nada más de actitud del personal, es un tema de liderazgo. Y no todas las empresas realmente quieren enfocarse al cliente. Entonces, esto es un punto importante. Ya por ahí seguramente me van a hacer algunas preguntas, pero esto es un punto importante. Entonces, si nosotros tenemos o queremos enfocarnos al cliente, primero tendríamos que entender quién es el cliente. Y en este sentido, pues lo más tradicional, inclusive los sistemas de gestión y otros sistemas, pues te pintan cosas como estas donde ponen en medio el proceso o los procesos y está después el cliente y luego está el proveedor. Digo, no creo que estoy espantando a nadie de los que me están escuchando. Es decir, hay proveedores, hay insumos, procesos, productos y clientes. Pero fíjense cuáles son las interacciones que tienen. El proveedor tiene interacción con el proceso y el proceso debe tener interacción tanto con el proveedor como con sus clientes. Entonces, no se trata de que el proveedor sea muy bueno, tú seas muy bueno y el cliente sea muy bueno. Si tus interacciones con estos dos actores no es la mejor, de todas maneras, ni tus proveedores van a poder sincronizar contigo, ni tú vas a poder sincronizar con los clientes por más buena calidad que tú tengas. Ese sería un primer mensaje. Esto no se conoce también como la cadena proveedor cliente o SIPOC en inglés. Lo que hay que recordar es que el cliente también tiene responsabilidades, no las conoce. Entonces, por eso hacemos encuestas, hacemos visitas con ellos, les preguntamos para que también nos digan qué quieren. Esa es una interacción. ¿Qué tanto tú interactúas con tu cliente? Y se van a dar cuenta en sus empresas que sí saben cuando el cliente se queja, pero nunca se acercan con el cliente para saber qué quiere. Y esto es un tema fundamental. Y no es nada más hacer una encuesta de satisfacción, es decir, qué tan cerca estás tú del cliente. Y en las organizaciones comúnmente, sobre todo si estás en las áreas administrativas de la empresa, no conoces al cliente, no sabes qué quiere, no sabes qué opina, no sabes qué opina de tus productos. Tú nada más estás en un área que pues hace trabajo, pero difícilmente tocas al mercado. Por ejemplo, aún en la industria automotriz o en la industria de alimentos, pues los trabajadores que están en una de estas fábricas no necesariamente saben quién es el cliente. Es más, nunca han vivido una experiencia de cómo se vende su producto a un almacén, a un minorista, a una tiendita. Entonces, difícilmente alguien que trabaja en el proceso tiene la capacidad o la experiencia de entender cómo es la interacción con el cliente. Ahora, el punto importante aquí es que el cliente tiene una responsabilidad con nosotros de decirnos qué quiere. A veces no lo sabe expresar, pero eso ya es una responsabilidad de nosotros. Pero hay personas que creen que porque el cliente te tiene que dar insumos, te tiene que pagar las facturas, ya es tu proveedor. Y esto es falso. El cliente siempre va a ser cliente independientemente de que te otorgue insumos, en este caso, como sus necesidades. Y el cliente tampoco es tu proveedor de dinero porque te paga las facturas. Más bien, yo lo diría así. El cliente es tu cliente porque te paga las facturas. Y el cliente es tu cliente porque te dice qué es lo que quiere, a qué hora lo quiere, cómo lo quiere y dónde lo quiere. Entonces, la responsabilidad del cliente sí es ser uno de los que genera insumos para el proceso, pero no está dentro de la etiqueta de proveedor. Los proveedores son otros. Proveedores tuyos de insumos, proveedores tuyos de servicios, energía eléctrica, agua, etcétera. Y el mismo gobierno que te debería de estar proveyendo de diferentes servicios para que tú puedas trabajar mejor y satisfacer finalmente al mercado. Eso es un principio fundamental del enfoque al cliente. Entonces, yo tengo una responsabilidad con el cliente, pero el cliente también tiene una responsabilidad con nosotros de estarnos alimentando con insumos. Ahora, una cosa que es importante si hablamos de interacciones es que cada quien normalmente trata de mejorar las interacciones que le quedan cerca. Es decir, yo trato de estar en contacto con mis clientes. Puede ser el departamento de al lado, puede ser otra persona, pero difícilmente, y tenemos otro webinar donde le dedicamos mucho más tiempo a explicar esta parte de las expansiones, pero visualmente ustedes pueden darse cuenta que pues yo no necesariamente conozco al cliente final. Yo le doy mi trabajo a otro proceso. Entonces, le llamamos esto una primera expansión en donde tú también podrías expandir hacia el proveedor. Entonces, tú sabes quién es el proveedor de tus proveedores y el cliente de tus clientes, ¿no? Entonces, yo le vendo un mayorista, pero el mayorista a su vez se lo vende a un minorista y este minorista a su vez en una tercera expansión se lo está dando al consumidor. Digamos, suena muy fácil, ¿no? Explicarlo muy fácil y ustedes lo pueden ver, lo pueden vivir seguramente en las empresas de ustedes, instituciones. Ustedes como proceso, pues dependen de proveedores, estos proveedores de sus proveedores y los proveedores a su vez de otros proveedores. Es lo que se le llama hoy tier, tier one, tier two, tier tres o tier o categoría uno, nivel uno, nivel dos, nivel tres. Pero lo, pero lo que voy a, mi punto y mi punto es que tanto nosotros tenemos control para mejorar las interacciones de nuestro proceso con el siguiente proceso o el siguiente cliente y que y que tanto conocemos la interacción de nuestros clientes con sus clientes o de los clientes de los clientes con los clientes de los clientes de los clientes. Parece un trabalenguas y se van a dar cuenta que no conocemos, no conocemos los productos, pero no conocemos el nivel de interacción o los tipos de interacción que se ven en estas tres flechas. Eso quiere decir que tú no tienes la capacidad de mejorar interacciones tuyas con los minoristas ni tuyas con el usuario final. Entonces lo demás es puro rollo porque puedes estar haciendo encuestas con el cliente, pero nunca le llegan al proceso. Se las quedan otros procesos que son los que los atienden, pero no tienen la manera de traducirlo hacia atrás. Y eso quiere decir que tú sigues haciendo todo lo mismo ocho horas y en esas ocho horas tú crees que las cosas van a funcionar hacia adelante. Estas mismas flechas las podríamos poner para atrás con los proveedores. Está bien, porque yo dependo de la calidad de mi proveedor, pero también dependo de la calidad de mi proveedor de mi proveedor. Y estoy seguro que hay empresas que ustedes les surten que a lo mejor son dos ni dos expansiones para atrás y sin embargo les interesa conocer la fábrica o el centro de almacenaje o tu empresa. Porque aunque están dos o tres niveles atrás, quieren saber dónde se usa su producto para que desde aunque sea yo proveedor del proveedor del proveedor pueda yo empezar a generar una interacción que me permite estar cerca de ti. Es decir, el proveedor tres que lo ven hasta la izquierda podría estar cercano al proceso, que sería tu mismo caso cuando tú tratas de estar con el cliente del cliente del cliente. Entonces, este pensamiento de expansiones es el que no hemos podido desarrollar en todo el personal de la organización. Entonces necesitamos entenderlo y hay directores que tampoco lo entienden. Creen que pues como los miden únicamente por los resultados que dan en la cadena básica, pues no hay por qué preocuparse ni de la primera ni de la segunda expansión, mucho menos de una tercera o cuarta. Si les ponemos algún otro ejemplo, pues se vería diferente, no? Yo soy un proceso que le vende a una empresa, pero esta empresa lo compra porque lo va a utilizar su personal. Pueden ser botas de seguridad, por ejemplo, cascos, pueden ser cafetes, uniformes o pueden ser alimentos para la cafetería. Se lo vendemos a la organización, está bien. Pero la organización se lo da al personal para que lo utilice. Finalmente el cliente de los dueños de una empresa o de unos directores es el personal. Y como ustedes pueden verlo en esta siguiente, pues finalmente llegas al consumidor o al usuario, no? Es decir, las empresas compran equipo de seguridad, pero quienes lo van a utilizar son los del personal y el personal interno puede ser el área de recursos humanos y el área de recursos humanos a su vez se lo da al consumidor. Qué tanto los de compras conocen las necesidades del usuario de los zapatos, de los cascos, de los lentes, de los guantes y se van a dar cuenta que no necesariamente lo conocen. Entonces, por eso es importante como proceso, como proceso que tú tengas contacto con quienes van a ser los usuarios. Si es que te vas a dedicar a vender algo que van a utilizar, entender las necesidades de los clientes. Y no estoy hablando de algo que sea totalmente ajeno a lo que ustedes buscan en la realidad de sus organizaciones. Igualmente, entonces, qué tanto yo puedo ser una empresa de consultoría o puedo ser una empresa de bienes, qué tanto yo tengo cercanía, interacción con la segunda expansión, que son los usuarios del servicio, del producto que yo voy a tener. Entonces, podrás seguir hablando de calidad, pero si no estás pensando así en expansiones, difícilmente vas a poder tener buenos niveles. Hoy te vamos a ver en materia de efectividad. Ahora, la calidad, pensando con el enfoque al cliente, pues hay que entender que es un modelo recursivo. Entonces, el mismo modelito, ustedes ven hasta arriba, lo pueden aplicar a tu empresa. O sea, el proceso es tu empresa, pero la empresa tiene diferentes procesos. Entonces, tú puedes decir, bueno, yo soy el proceso, qué proceso va antes que yo y qué proceso va después. O ya si lo quieres ver a nivel personal, pues claro, o sea, tú dependes del trabajo de otros y otros dependen del trabajo que tú haces. Entonces, el enfoque al cliente existe y se llama cliente interno. Eso creo que ustedes ya lo saben. Mi pregunta otra vez es, ¿qué tanto tú aplicas en la primera expansión o la segunda expansión con personas? Es decir, mi proceso siguiente, el proceso del proceso siguiente y el proceso del proceso del proceso siguiente. O conozco las necesidades de la persona a que recibe mi servicio, mi trabajo después de dos expansiones. ¿No? Que sería este ejemplo que les estamos pintando aquí. No necesariamente lo estamos trabajando en las organizaciones. Y creemos que si nada más hacemos dinámicas de integración, juegos, comidas, frases motivacionales, las personas nos vamos a integrar. Yo no estoy en contra de los juegos, ni de las actividades lúdicas, ni nada de eso. Pero no se logra con un juego. Es decir, tiene que haber responsabilidad de todos de poder tratar de mejorar el tema de hoy, que son las diferentes interacciones, pero ahora entre los diferentes niveles de mis procesos o de mis de mi cadena de operación. Entonces, qué tanto yo tengo realmente el control de las interacciones, no solo con mi cliente o con otra persona, sino con el cliente de mi cliente, el cliente del cliente del cliente. Y se van a dar cuenta que hay muchas áreas de oportunidad. Y por eso cuando cuando dicen es que no hay no hay temas para hacer proyectos de mejora o son no todos ahorran dos millones de pesos. Es que no todas las mejoras van a ahorrar dos millones de pesos. Y eso no quiere decir que las mejoras sean chiquitas. O que las mejoras sean incrementales, como les dicen algunos. Son mejoras, pero las mejoras individuales, pues normalmente quién las va a mejorar? Pues uno. Ya las mejoras de proceso, pues tienes que involucrar a más personas. Y las arquitecturas o rediseños, automatizaciones, pues tienes que involucrar a muchos más departamentos. Pero no no menosprecien las mejoras porque digan que son mejoras chiquitas. No existen las mejoras chiquitas. Todas son mejoras. Más bien son de diferente grado y de diferente tipo y no todas las mejoras van a ahorrar dinero. Evidentemente digo son gráficas, diagramas que ustedes ya conocen, pero empezar a entender esto y que todos tengan una conciencia de qué es lo que sigue. Ayuda mucho en el mediano plazo a que todas las personas estén pensando realmente en el enfoque al cliente. Muchas organizaciones realmente han construido estructuras donde pues nada más le están pidiendo a las personas que ahorren dinero. Y entonces la respuesta que vas a obtener cuando las personas hagan mejoras siempre va a ser una respuesta relacionada y yo que gano. Yo ya ahorré dinero, entonces ahora a mí cuánto me toca. Pero no están desarrollando. No digo que esté mal, no digo que esté mal, solamente que no estamos desarrollando el enfoque al cliente. Es decir, las personas están más preocupadas por dar el número que por estar enfocada a la satisfacción del mercado, que a la larga, eso es lo que te va a dar la sobrevivencia. Clientes contentos, mercados contentos y tú vas a tener buenas ventas. En este sentido, pues quisiera hablar de cinco puntos que son importantes. Uno, la calidad es la consecuencia del desarrollo de todos. Yo creo que esto, pues no soy el primero que lo dicen, ni seré yo el último. ¿Está bien? Pero lo importante es entender que para que las cosas se den, pues tienes que tener a personas bien capacitadas, bien entrenadas en sus habilidades técnicas y en sus habilidades administrativas. Muchos hemos cometido el error de querer hacer mejoras solamente capacitando a grupos, dándoles herramientas y diciéndoles, pues ahora hagan una mejora. No, pero no es suficiente con darle herramientas técnicas a las personas. Tenemos también que darle herramientas administrativas, cómo administrar, cómo hacer juntas, cómo manejar tiempos, cómo hacer programas, cómo usar un software. O sea, no es nada más tomar un curso para hacer manufactura esbelta. Eso sí sirve, pero no necesariamente vas a lograr que se genere una cultura de mejora. Tenemos otros webinars donde hablamos más a detalle de la diferencia entre una cultura de mejora y una cultura de proyectos. Pero dentro de todos los recursos que nosotros tenemos que desarrollar para que las cosas estén bien hechas, hay procesos, hay recursos y hay tecnología. Y dentro de los recursos, en mi opinión, el más descuidado y el más importante es cómo voy a poder darle más capacitación y darle más herramientas y más habilidades al recurso humano, al talento, cómo desarrollar ese talento. Porque en la medida en que las personas están más capacitadas, evidentemente van a tomar mejores decisiones. Ahora, en ese sentido, y voy a nada más tomar como puro ejemplo un modelo japonés, que se utiliza mucho en los círculos de calidad, pero que pues muchas empresas hoy miden las habilidades técnicas y hoy miden las habilidades administrativas, ya sea de manera cuantitativa o cualitativa con diferentes modelos. Pero lo que sí es un hecho es que hay que tener dos grandes ejes. Tenemos que estar midiendo cómo van creciendo, cómo vamos creciendo en la parte técnica. Técnica es que pues si tú estás haciendo comida, pues tienes que ser un buen técnico en la máquina, o en la área administrativa que te toque. Si eres contador, pues tienes que ser cada vez mejor contador. Y si eres una persona que está en una forja, pues tienes que ser cada vez mejor personal en términos de metalurgia. Entonces, es muy importante esto. Ustedes pueden ver en esta grafiquita que se usa mucho en círculos de calidad en Japón, en donde tenemos dos ejes, el eje de habilidades técnicas y el eje de habilidades administrativas, que son las de management. Podemos tener otros ejes, esta misma gráfica o tabla, imagen, perdón, se puede tener otros ejes. Pueden ser no solo habilidades técnicas y administrativas, también se utiliza un eje que se utiliza mucho es cómo está el nivel de respeto y de amigabilidad en un área de trabajo. ¿Está bien? Entonces podrías tener tres ejes, no nada más dos. ¿Está bien? Y puedes tener un cuarto eje si así lo quisieras. Ese será tema de otro webinar. Pero en este sentido, ¿no? Si ustedes ven esto, pues pueden decir, mira, ahí está una persona y esta persona, pues técnicamente es muy buena. Es el mejor ingeniero, el mejor técnico, es el que le más le sabe a la máquina o a la materia prima. Más sin embargo, en sus habilidades de administración, no necesariamente está muy alto. Si ves a este segundo compañero, pues es muy bueno manejando personas, es muy bueno para llevar controles, manejo de tiempo, planeación proyectos, pero pues es el que te gustaría que aprendiera un poquito más la parte técnica. Es decir, es muy bueno en lo que hace, pero no conoce la empresa. También ahora tenemos este, Técnicamente, repito, está más o menos en medio y también en partes administrativas le va a faltar. Díganme ustedes si esto solamente se va a poder mejorar haciendo juegos o hasta este, dándoles un curso y dándoles un reto para que hagan una mejora. No va a funcionar. Tenemos que estar pensando cómo desarrollamos a todo nuestro personal. Este número cuatro, pues la verdad está muy bien, ¿no? Profesionalmente en sus habilidades suaves o habilidades de administrativa está muy bien y también es muy bueno en la parte técnica. Igual, pues podemos verlo así. ¿Dónde se mapean ustedes en términos del trabajo que hoy realizan? Esta misma gráfica se puede utilizar por equipos, como es el equipo gerencial uno, el equipo gerencial dos, el equipo gerencial tres, o si estás hablando de un equipo por proyecto, cómo es el equipo de mejora uno, el equipo de mejora dos, el equipo de proyecto tres, cómo empezó el proyecto y gracias al proyecto, cuánto se desarrolló, es decir, antes y después, en términos de antes de hacer una mejora y después, qué aprendió durante la mejora y cómo termina en un después en su estrellita, digamos aquí. Entonces, cuando entiendes esto, la verdad es que mucho de las mejoras no tiene nada más que nada más que ver con el resultado, sino el resultado económico, financiero, ahorro, merma, etcétera, sino tiene que ver también con cómo las personas y los equipos pueden ir evolucionando en esta matriz que va de color amarillito beige hasta llegar a un nivel de semafro verde, digamos, en el ejemplo que les estamos poniendo. Entonces, esto que yo digo se dice muy fácil y muchas organizaciones creen que pues es tan fácil como empezar a hacer proyectos, pero la verdad es que las organizaciones no se ven así, así se ve, así es como el de arriba cree que se deben ver, pero realmente las organizaciones son como la del lado derecho y entonces te enfrentas a un reto y el reto es cómo sumas al 80 por ciento del personal de tu empresa, que además tiene cargas altas de trabajo, ya tiene cosas muy estandarizadas que hacer y que ahora resulta que tienes que capacitarla tanto en habilidades técnicas como administrativas, no son procesos cortos. Entonces, lo que acaba pasando en una organización en donde solo hay alto conocimiento y habilidad en ciertas personas es que todos los proyectos, pues está siempre están los mismos, las mismas personas que están ahí, están son los que no duermen. Si las empresas empiezan a hacer equipos de mejora ahí abajo, no en términos operativos, pero lo que hace falta es la interacción vertical entre cómo está la visión, cómo están los proyectos estratégicos y cómo están los proyectos en las áreas de trabajo y quienes saben de esto no me van a dejar mentir. O sea, ese es el problema y lo confundimos con un problema de comunicación, pero no es un problema de comunicación, es un problema de interacción, que no se están dando las interacciones correctas. Entonces, vamos al punto número dos. Yo les sugiero atentamente, y tenemos otros webinars donde hablamos de herramientas estadísticas, hablamos de pensamiento estadístico, tenemos hasta unos donde tiramos unas caniquitas para que entiendan qué es la variación y qué es el promedio y cosas que creo que son importantes para todo nuestro personal, con un enfoque muy liviano. Pero la verdad es que no entendemos y a veces no importa que seas green, black o el color que quieras de tu cinturón o si eres ingeniero de calidad o no. La mejora está íntimamente relacionada con la mejora de procesos. ¿Qué generan los productos y servicios a los diferentes niveles de expansión? Espero que ya estemos hablando el mismo idioma. Las empresas que son competitivas son las que pueden tener mayor control sobre los diferentes procesos, no solamente internos, sino los procesos de sus distintas expansiones. Entonces, si ven ustedes la gráfica de al lado, pues estamos hablando ya de una de una cadena de operación mucho más larga que va desde ventas, el diseño de productos, el desarrollo, la ingeniería de procesos, la operación, el inventario, la distribución de última milla, etcétera, hasta llegar a la administración y control de todo lo que haces. Y esto puede abarcar pues todo el territorio nacional, plantas, centros de almacenamiento, etcétera. No es nada más tu lugar donde trabajas todos los días, sino ya implica si estás exportando, pues que estás llegando a otros a otros países con diferentes modelos logísticos. Entonces yo les pregunto, no vamos a pensar que quisiéramos ver cuál es la efectividad de mi sistema. Entonces yo tengo desde ventas, diseño, ingeniería, operación, almacén, etcétera. Y le voy y le voy preguntando a todos, no es decir, oye, tú cómo te evalúas? Y entonces el de ventas me dice yo estoy al 90 por ciento del indicador que tú quieras. Ok, pero puede ser que nada más me equivoco en el 10 por ciento de las facturas o, tengo un, tengo márgenes de error al momento de traducir la voz del cliente. Solo de cada 10 cosas, pues se me van, se me va una, no? Entonces estoy al 90 por ciento en diseño y desarrollo. Ellos también dicen que están al 90 por ciento, que cumplen con sus metas, que cumplen con sus presupuestos, que tienen un buen porcentaje de bateo en los nuevos productos. Igual en ingeniería, no? Te dicen yo estoy al 90 por ciento operación, pues si dice por defectos o lo que tú quieras, yo estoy a más del 90 por ciento. Estoy muy bien. En almacén te dicen yo surto al 90 por ciento. Es mi nivel de servicio. En distribución te podrán decir yo también entrego a tiempo 90 por ciento y administración y control, cobranza y demás. No? Escuchar la voz del cliente, atención a clientes, 90 por ciento. Yo les pregunto a ustedes. Cómo se calcula la efectividad de todo el proceso? Cuál es la efectividad de esto que ustedes están viendo? Todos están cumpliendo al 90. Entonces opción uno, tú podrías decir no, pues mi proceso en promedio hasta el 90. Otros dirían, pues depende. Sobre todo los que dicen depende de depende de qué bando eres tú, no? O una cifra que sale ahí, que es del 47.83 por ciento. A ver ustedes qué opinan? Cuál sería la eficiencia de ustedes? A mí me han preguntado inclusive que si tengo tres líneas y tengo tres OES, que si puedo sacar el promedio de los tres OES. Está bien? Entonces ustedes dicen muy bien, Raimundo dice es la opción dos. Muy bien. Por qué dice Raimundo en el chat que la respuesta correcta es la opción dos? Yo sé que muchos no quisieron contestar porque de veras están, pensando que es el 90 por ciento y hay directores que piensan que es el 90 por ciento. Eso es lo más delicado. Miren, si yo tengo un proceso y me sale el 90 por ciento de las cosas bien y tengo 10 por ciento de merma o de defecto, de desperdicio, ahorita no importa si lo reciclas o no. Y tú entonces este 90 por ciento en el proceso número dos, el del dos dice, bueno, con lo que tú me diste, yo también estoy al 90 por ciento. Está bien? Pues ya también se llevaron otro 10 por ciento. Cuánto sale al final? Es el 90 del 90. Es punto nueve por punto nueve o es 90 por 90 por ciento. Esto te da 81 por ciento. Quiere decir que de toda la materia prima que entró de un lado o de todas las facturas o pedidos que entraron de este lado, solamente están saliendo bien a la primera el 81 por ciento. Muy bien. Y si este 81 por ciento que tú recibes hay alguien que dice, oye, yo 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 de lo que tú me entregas, yo yo estoy al 90 por ciento. Cuánto sale del otro lado? Pues es punto nueve por punto nueve por punto nueve. O sea, lo único que sale es el 73 por ciento. Y aquí solo hablamos de tres grandes etapas. Y todos estaban al 90 por ciento. Es decir, tú como director les podrías dar un bono a los tres, porque los tres están al 90. Pero el mercado que va después del último 90 solamente está recibiendo bien a la primera, bien a tiempo, bien en calidad o si son costos, solamente estás utilizando correctamente el 73 por ciento de la materia prima. Qué opinan de eso? Es así se usa en la matemática, pues. Entonces nuevamente les pregunto. Cuál es la efectividad de todo el proceso? Todos están al 90 por ciento y sin embargo, tu efectividad es del 47.83 por ciento menos de la mitad. qué opinan? Entonces el tema del enfoque al cliente que finalmente está al final de toda esta cadena quiere decir en algún tema en temas de riesgo es que si tú haces, encuentran tu necesidad y diseñan los productos y todo y piensan que te lo van a entregar a tiempo solamente van a entregar a tiempo menos de la mitad de las veces bien a la primera. Esto es un tema de reflexión importante y es por eso que lo estamos metiendo en la práctica de hoy. El enfocarse al cliente no es trivial ni tampoco es de estarse conformando que yo hice bien mi chamba, mi trabajo y no sé si los demás no hacen bien su trabajo, su problema. Eso no funciona porque somos una cadena de interacciones y la y en lugar de estar sumando y sacando el promedio, que es lo más tonto que podemos hacer, tenemos que hacer un producto, es decir, tenemos que estar multiplicando como lo marcan, lo marcamos aquí en esta, en esta imagen. Entonces piénsalo en tu negocio. Cuántas cotizaciones se convierten en ventas y luego esas que si se convierten en ventas, cuántas tú las puedes entregar a tiempo y de esas, bueno, producir a tiempo y de esas que produces a tiempo, cuál fue la merma y luego cuántas logras entregar a tiempo y de esas cuántas logras cobrar a tiempo. Entonces en este ejemplo no vale, no es suficiente con estar al 90 por ciento porque no es la matemática la del promedio. Mucho, entonces cuando estamos y regreso a este ejemplito, piensen por favor cómo deberían de ser las cosas, entendiendo que tenemos que estar mejorando no solamente lo que yo hago, sino mejorar las interacciones de lo que yo hago con los siguientes procesos, personas o empresas y tener control sobre las interacciones de los diferentes niveles. Se dice fácil, pero se puede hacer fácil. Mi pregunta es nada más cómo le estás haciendo tú para llevar esto que estoy platicando de cultura a todo el personal de la organización, a lo 80 por ciento de las personas que operan en las operaciones de tu organización. Esto es lo que se llama cultura del cliente, enfoque al cliente y evidentemente tiene tiene implicaciones bien bonitas porque las personas mejoran la calidad, se certifican, tienen premios, pero están pensando expansiones hacia adelante. Esto es sumamente importante. Punto número tres, tenemos que dejar de optimizar las partes. La verdad es que esto lo he dicho mucho y le dedicamos tiempo en otros webinars. Hablamos también de articulación. Es muy importante, pero tenemos que optimizar las interacciones, no las partes. ¿Cuántas personas de RH ustedes conocen que lo que quieren es tener personas óptimas, creyendo que si sumas a las personas óptimas vas a poder tener la empresa o la institución óptima? ¿Cuántas personas creen, inclusive en excelencia operacional o en lean o en calidad total o en mejora continua, que están pensando que si cada gerencia es perfecta, la suma de las perfectas me va a dar una empresa o institución perfecta? Esto es falso. La suma de las partes no me va a dar el todo en términos de la optimización. Es un error creer que si cada quien hace lo que le toca y lo hace bien, el todo va a estar bien. Es falso. Y ustedes ya lo acaban de ver en el ejemplo. Todos están al punto 90 o al 90 por ciento. Pero la resultante después de siete pasos, bueno, ocho en realidad, pero siete, estamos hablando de un punto menos del 50 por ciento. Y entonces, si tú te pones a darle bonos a cada una de las partes, porque son buenas en lo individual, al final pierdes dinero, pierdes clientes, pierdes materia prima y todo. ¿Qué ven ustedes ahí? Ven unas piecitas, ocho piezas, cuatro esquinas y cuatro bolitas. Depende de la edad que tengan, dirían Pac-Man. Pero los jóvenes no saben qué es Pac-Man. ¿Ok? Son todos los que son de Super Mario para acá. Estas mismas piezas, ¿cómo se ven diferentes aquí? Aquí esto es un sistema, porque un sistema es un conjunto de partes que se relacionan entre sí para el logro de un objetivo común. Entonces, lo que me importa no es optimizar las piezas, lo que me importa es mejorar las interacciones entre las piezas, entre las partes, entre las personas, la interacción entre persona y dinero, recursos, la relación entre un recurso y otro recurso, una máquina y otra, una etapa y otra, una empresa y otra. Si yo logro sumar interacciones óptimas, entonces sí vamos a poder optimizar el sistema. Esa es la teoría de sistemas, así rápido, digo rápido y sencillo, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuántas personas en tu organización siguen pensando que lo que tienen que hacer es optimizar a las partes o a los individuales? Y no le dedican, pero ni dos horas a tratar de estandarizar procesos, mejorar la interacción con otros, entender los objetivos de la otra área para poder mejorar tus objetivos, mejorar las relaciones humanas. Ahí estoy de acuerdo con los ejercicios de integración. La verdad es que sí, en efecto, cada quien cuida lo propio porque así te miden. Y estás muy contento porque saliste con 90%. Sí, nada más que tres, cinco etapas después, por más que todos estemos al 90, no sale la cuenta, hombre. Hay que entender eso. Entonces el enfoque sistémico es sumamente importante para todos nosotros. No importa si tienes más personas o no, si eres bolita grande o eres bolita chica, la ilusión óptica que ustedes pueden ver que son un rombo y un cuadro, mientras las piezas estén en el lugar correcto e interactúen correctamente, la ilusión óptica de un cuadro y un rombo se puede ver. Y solo son ocho piezas. Entonces cuatro más cuatro, cuatro bolitas y cuatro esquinitas, no solo me da ocho, me da ocho más dos, que son las dos ilusiones ópticas. Entonces, bueno, eso a mí me sirve para explicar un poco esa parte de por qué tenemos que hablar más de articulación y más de interacción que estar hablando de comunicación. La comunicación no tiene el problema. Es un problema de comunicación. No, es un problema sistémico de interacción, de interacción social, de interacción interdepartamental, de articulación entre empresas, de enfoque a cliente. Esa es la parte que hay que empezar a mejorar. Claro, todos ponen este ejemplo de los pits, no? Pero hoy la verdad es que si te tardas tres segundos en los pits es que no está sincronizado. Pero para que tú puedas ir justo a tiempo, cambios rápidos, flujo continuo, cadenas de suministro, mejora de procesos y todo, todos tienen que estar sincronizados. Y la sincronía es de lo que estoy hablando. Entonces, muy importante este parte. La sincronía tiene que ver con un enfoque sistémico dentro de la organización. No se les olvide. Entonces, de nada me sirve que todos ellos en lo individual se saquen 10 o 9. Si cuando tienen que estar actuando todos juntos, la cosa no sale de 10. Entonces, ese es un tema que lo dejo a la reflexión de ustedes. ¿Cómo podemos entonces entender que lo que tenemos que mejorar son las interacciones entre las partes? No mejorar proceso por proceso. A todos nos encanta hacer diagramas de flujo donde ves cómo va pasando el proceso de un lado a otro, pero no se generan mejoras. Se detectan cuellos de botella, se detectan áreas conflictivas, se detectan áreas donde se detectan errores, pero cuando después de mapear un proceso, en mi experiencia, muchísimos casos nunca salen con una lista para mejorar interacciones. Siempre salen para ver a quién le echo la culpa y qué proyecto hago, pero no estamos hablando de interacción. Y créanme que son las más fáciles y son las más potentes. Entonces, y le reitero esto, ¿no? A mí de qué me sirve que todos te saquen nueve. Tenemos que entender que hay que optimizar las interacciones entre las partes. Cuatro. Hay que entender también que lo que estoy hablando ahorita, pues no se puede dar con una pastillita para que ya seas mañana súper bueno. O sea, la verdad es que las cosas tardan. Y la calidad, entre otros, la mejora continua, la excelencia operacional, la mejora de procesos, la innovación, pues todos son procesos sociales. El proceso social quiere decir que, pues sí hay que poner de acuerdo a un grupo de personas y no siempre todas están de acuerdo. No todas están confiando en ti. Algunas son, pues un poquito paranoicas y creen que lo que estás haciendo puede darle, hacerles daño, ¿no? Vean cómo está el tema de vacunas. Entonces, en este sentido, todos deben participar, pero toma tiempo. Y te va a tomar más tiempo si nada más estás preocupado de estar haciendo proyectos e involucrando nada más a los que son verdes, amarillos, negros, en términos de sus tintas, o solo vas a hacer proyectos con los que tomaron un diplomado o tomaron un curso. Y no te has preocupado por capacitar al 80% del personal, generar áreas de trabajo agradables, generar interacciones sociales adecuadas, porque ahí es donde vas a encontrar grandes mejoras que permitan que el sistema completo pueda mejorar. Esa es la diferencia entre los equipos de mejora y proyectos y los que los japoneses llaman los círculos de control de calidad. Pero tenemos muchos otros webinars donde hablamos de círculos, entonces yo te invito a que los veas, para que entiendas que los círculos de calidad no son círculos de mejora, son círculos de estudio. Y lo que promueven es interacciones sociales del 80% del personal que permiten que las cosas fluyan. Y esto es muy importante. Entonces, el proceso social emergente normalmente se grafica así, es decir, cuando tú estás hablando de hacer mejoras, calidad, círculos, grupos, lean, quieres meter un sistema de gestión del que quieras, ¿no? Y 9,014, 22, etcétera. La verdad es que al principio solamente se suman muy poquitos. O sea, tienes que empezar con pocas personas. Más sin embargo, conforme va avanzando el tiempo, pues vas teniendo a más adeptos, ya capacitaste a más personas. Y eventualmente, cuando logras tener una masa crítica importante, es cuando tienes el crecimiento exponencial. Es decir, pum, te vas muy rápido para arriba. Y obviamente lo que sigue sería estandarizarlo, estabilizarlo, para que no se te caiga, ¿no? Esto es lo que se llama un proceso social que emerge, emergente. Uno diría, bueno, esto puede tardar cuatro o cinco años. Mi recomendación es que no importa cuánto se tarde, pero la fase dos es donde empiezas a tener enemigos. Empiezas a tener personas que ya se dieron cuenta que les pisas la cola o que pudiera afectarles en su trabajo. Y entonces, en lugar de apoyarte, son tus enemigos. Eso es lo que llaman ustedes o llamamos la reacción al cambio. Entonces, yo sí sugiero que entre la fase uno y la fase dos no pase más de un semestre. Ya cuánto te tardas después y cuando lo estabilizas, pues sí te podrás ir a dos años. Pero estas primeras dos etapas no deben pasar de un semestre. Entonces, hay que planear muy bien cómo vas a introducir un cambio en este caso, como los de calidad total. Repito, mejora continua, lean, experiencia operacional, o vas a meter una norma o quieres hacer algún tipo de cambio dentro de tu organización. ¿Tiene sentido con esto? No es nada más involucrar a los de tu proceso. Tienes que involucrar a los del cliente y tienes que involucrarte con los clientes de los clientes y tienes que entender otro nivel de interacción. Entonces, el proceso social emergente no se limita a tu empresa. Se limita a que puedas tener un mayor tramo de control. Eso no quiere decir que controles al cliente, del cliente o que controles al proveedor de tu proveedor. Pero si tú trabajas en la industria automotriz, si me vas a entender, el nivel de control que tienen las armadoras de autos sobre sus siguientes tres niveles es verdaderamente, pues, estresante. La verdad es que entregar just in time es verdaderamente complejo. Y las armadoras, las armadoras de coches o de aviones y de lo que ustedes quieran, tienen un control muy espectacular sobre sus proveedores, los proveedores de sus proveedores y los proveedores de los proveedores, de los proveedores y hacen esfuerzos sumamente interesantes para lograr esto. Muy bien. Ahora, no necesariamente quiere decir que los procesos de cambio se logran en seis meses. Yo solamente estoy hablando de que la fase uno y dos, que es cuando tienes que empezar a convencer a unos y es cuando te van a empezar a patear en los tobillos. No debe durar más de tres, seis meses. Ya la etapa tres y sobre todo la etapa cuatro, que es donde ya se suman más personas. Es así. Se puede ir a no solo a semestre, se puede ir a años. Normalmente, pues se habla de dos años, tres años. ¿Está bien? Pero los primeros dos, el primer semestre es bien importante estratégicamente para cualquier cosa. Inclusive, si hay una compra de una empresa y quieres, pues con la cultura nueva de la que compró, tratar de estar más cerca de los que fueron comprados en términos de empresa, pues no debería durar más de seis meses. Pero eso no quiere decir que ya lograste todo el cambio. El cambio te puede durar tres años, pero estas, estas, estos primeros etapas son sumamente importantes. Y esto entonces, pues, ¿cómo le haces para empezar a involucrar a todo el personal? Si eres una empresa de 100 personas, ¿cómo le haces para involucrar a 80? Entonces, ¿qué vas a hacer en los primeros seis semestres? En los primeros seis meses, es una pregunta muy importante, ¿no? Ya después lograr que los 100 tengan un ritmo y tengan una, una, una pertenencia y tengan una cultura, pues eso te puede llevar más años. Pero en esencia, esos primeros seis meses son sumamente importantes. Y no se logra solo con proyectos. Eso, créanmelo, no se logra solamente con proyectos. Vas a estar haciendo proyectos, por ejemplo, de mejora o proyectos de Lean. Pero eso no quiere decir que tienes una cultura de Lean. Eso no es cierto. Entonces, tengan cuidado. Y una manera de explicar también la parte social emergencia, gente, pues es que el ser humano no se toma el conocimiento con pastillas. Entonces, requieren, pues por lo menos las matrices de competencias para desarrollarlas en una organización. A veces te tardas ciclos de cinco años, porque el ser humano, pues no, no, ni tampoco puede estar capacitándose todos los días. También tiene que trabajar. Y un plan de capacitación, pues puede ser como una licenciatura. O sea, en tiempos trabaja y lo capacita, si sigue trabajando y lo capacita, se puede llevar cuatro años, cinco años a que complete su matriz de competencias. Solamente esa. Entonces, piensen que las cosas no son necesariamente rápidas. Claro, puedes tener equipos de acción rápida, que esos sí están hechos para atacar temas estratégicos. Y esos, pues obviamente dan resultados cada tres meses, ¿no? Eso sí, pero hay que saber separar cultura de proyectos. ¿Está bien? Entonces, bueno, y volvemos a este margen, a esta imagen, perdón. Un proceso social emergente para meter en orden desde ventas, diseño, ingeniería, los de operaciones, los del almacén, los de distribución, los de control. Yo lo digo fácil, pero cómo metes en orden a todo un sistema de gobierno, por ejemplo, ya sea el que te pone el agua o te pone la luz o empresas que van desde ponerte el internet. Son miles de personas que están a lo largo de esta cadena. Entonces, se necesita entender y convencerlos en primer lugar que no es suficiente con que sean cada quien al 90 por ciento. Entonces, mensaje muy importante. Cinco, yo soy de los convencidos que la verdad es que todo radica siempre en la visión que tiene la alta dirección. No está mal estar haciendo puros proyectos. O sea, en cualquier etapa de una organización, pues tú tienes que sacar adelante el negocio. Tienes que sacar adelante los costos. Tienes que sacar adelante las ventas y vas a trabajar en general por proyectos. Pero cuando empiezas a crecer, pues tienes que ir construyendo un proceso mucho más inteligente que involucra todo el personal y tu capacidad es entender por qué quieres hacer eso. Por qué quieres hacer mejora? Por qué quieres hacer lean? Por qué quieres hacer operaciones esbeltas? Por qué quieres ser una empresa sostenible, sustentable? Por qué quieres ser una empresa socialmente responsable? Es que si no tienes esa capacidad del director como visión y nada más dices vamos a ser socialmente responsables, pues sí, todo mundo va a empezar a hacer proyectos, pero los proyectos no necesariamente están alineados a la estrategia de negocio. Entonces vas a poder estar haciendo actividades que te hacen a ti una empresa más sustentable. Pero eso no quiere decir que todas las mejoras están apoyando al mismo objetivo a largo o mediano plazo, a la visión. Y en este sentido, pues es importante verlo así. Es decir, si yo hoy soy esta empresa, lo voy a poner como una metáfora y le pregunto a las personas que podemos hacer para ser más rentables, que podemos hacer para ser más sostenibles. Perfecto. Yo no conozco a nadie que no se le ocurran mejoras. Todo mundo te va a decir mejoras. ¿Está bien? Todos, 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 no nada más los directores, no nada más los gerentes, todos te dicen mejoras. Hemos tenido diálogos con personas que son los que te arreglan la tubería del agua cuando rompen la banqueta que te conectan con las tuberías de agua. Y esas personas dicen, oye, es que qué posibilidad hay que nos den los mapas por dónde pasa el internet y la luz y el gas y todo, porque para nosotros es muy peligroso cuando estamos perforando una calle si no sabemos que ahí hay una tubería de gas. Y entonces nosotros vamos a arreglar el agua y resulta que no sale gas. Es peligroso para mí, dice, ¿cómo podemos hacerle? Él está hablando de una interacción entre diferentes organismos que se salen del ámbito de control de él y de su institución para que él pueda tener una información de por dónde pasan las diferentes tuberías. ¿Se imaginan? Entonces, mejoras todos tenemos. El tema es que necesitamos tener una visión. Preguntarle a las personas que se puede mejorar es bien fácil. Ahora, si ustedes ven esta lámina y cada quien empieza a hacer mejoras como más le parece, sí puede. Pero yo pregunto, ¿para dónde se están moviendo? Y la verdad es que nadie se mueve. En el cuento, diría yo, de Alicia en el País de las Maravillas, ella cuando se pierde le pregunta a un gato, Chester, ¿cómo debo salir de aquí? Y el gato le pregunta, eso depende de a dónde quieras ir. Y ella le dice, no importa. Y el gato le dice, pues camina para donde quieras, da igual. Entonces, yo siempre he dicho que todas las mejoras son buenas, pero para el tonto que no sabe a dónde va. La verdad es que, honestamente, uno tiene que entender como líder hacia dónde queremos ir. ¿Quieres hacer sustentabilidad? ¿A ti qué sustentabilidad? ¿Y cuál es la visión de sustentabilidad de la empresa? Hay 17 objetivos de desarrollo sustentable en el mundo. ¿Cuál de esos 17 quieres atacar? No es nada más así. ¿Está bien? Bueno, 12 o 17 son 17. Tienes que decir en mi empresa, esta es la dirección y para allá queremos ir. Y entonces ya no son todas las mejoras las más importantes. Hay unas más importantes que otras. Y entonces en el primer año, en el enfoque táctico anual, tú podrías decir, bueno, vamos a echarnos estas mejoras. Si nos da tiempo y dinero, pues hacemos las demás. Pero ahorita tenemos que ir atacando las que nos surgen y las que son importantes. Y capacitas al personal para que los que no tengan, que estar alineados con mejoras que van hacia el futuro, puedan estar mejorando las otras. Es decir, son de gane. Evidentemente esto da una ruta y ese es el punto número 5. Obviamente conforme pasan los semestres, pues siempre va a haber más mejoras y más cosas que hacer y más áreas de oportunidad. Si tú tienes una visión correcta, vas a tener en tu plan de trabajo correctamente definidas cuáles son las mejoras que tienes que hacer. Ahora, tú no crees que el 80 por ciento del personal te puede ayudar a resolver otras mejoras porque trabajamos todos los días en algo y nosotros tenemos la mejor capacidad de mejorar lo que todos los días vemos. Entonces, si no nos das capacitación y no nos das chance, pues la verdad es que esas estrellitas que se quedan ahí amarillas, nunca nadie las va a resolver hasta que surja un problema, un accidente, una queja y entonces otra vez tienes que ir para atrás a ver cuál es la estrellita que no mejoraste. Es tonto. Ahora, claro, con el tiempo, si cambia la visión, hay una pandemia, hay un cambio tecnológico, hay una competida sentencia nueva, pues evidente cambias la visión, pero donde cambies la visión va a cambiar también la prioridad. Y en ese sentido, pues con esta imagen yo diría, bueno, pues por eso es importante la visión. Es muy importante que las organizaciones tengan esa convicción desde arriba y hoy estamos hablando del enfoque al cliente. Entonces esa convicción de entender las interacciones, las articulaciones y la visión tiene que estar toda bien amarradita. Y créanme, no es nada más decir tenemos que reducir costos, tenemos que aumentar la rentabilidad. No, tenemos que hablar de otros temas que finalmente hacen que la organización sea sostenible y sustentable, no solamente ambientalmente, sino también financieramente o en términos comunitarios o en términos sociales con tu personal. Esa es parte de este punto. Entonces, ¿cuáles son algunas reflexiones finales en términos de lo que hemos hablado el día de hoy? Hablar del cliente es bien fácil. Todo mundo dice el cliente interno, el cliente externo y satisfacer al cliente bien a la primera. Todo mundo dice bien a la primera, pero sigue sacando promedios. No, ahí estamos muy mal. Entonces, ¿cuáles serían algunas reflexiones el día de hoy? Uno, pues no importa lo que hagas, pero primero está la seguridad de las personas. Entonces, seguridad primero y calidad también, porque a nadie le gusta comprar cosas que no estén bien hechas, que no te satisfagan, pero seguridad es primero. todas las mejoras que se puedan hacer para reducir el riesgo de un accidente es sumamente importante. Obviamente, detección de un suceso e incidencia y, por supuesto, pues reducir la severidad, como diría el enfoque riesgo, pero siempre seguridad antes que cualquier otra cosa. ¿Está bien? Es muy importante. Cualquier proyecto que sea de seguridad, difícilmente le vas a poder pedir a la gente que te demuestre que va a ahorrar dos millones de pesos y por eso no lo vas a dejar hacer una mejora porque no ahorra. Caramba, no, no seamos tontos. Seguridad primero. Dos, enfoque al cliente. Entonces, todas las actividades tienen que estar enfocadas al mercado, porque es el mercado el que nos da de comer. También la innovación y también todo lo que ustedes quieran. Tiene que ver dirección y liderazgo corporativo, es decir, el lenguaje que estamos platicando hoy tiene que ser dominado por los primeros tres niveles de cualquier empresa o institución. Todos tienen que hablar el mismo idioma, pero tenemos que preocuparnos por lograr la participación del otro 80% de la organización y esto solo se logra gracias a que los capacitemos tanto en términos técnicos como en términos administrativos. Y esto pues lleva desde el enfoque japonés, que es lo que estoy poniendo ahorita, a lo que los japoneses siempre han llamado círculos de calidad desde hace más de 60 años. Círculos de calidad que son grupos de estudio, no son equipos de mejora. Que mejoren, esa es otra cosa, pero la mejora se da cuando tienes personas inteligentes, talentosas y que pueden aplicar lo que saben en donde ellos están trabajando. Entonces, de eso yo no me preocuparía mucho. Eso siempre se va a aplicar. Acuérdense de esta imagen. Es decir, yo tengo que tener una mayor capacidad de poder estabilizar y controlar y tener interacciones de primera y segunda expansión, por lo menos. Aquí nada más está para adelante, para atrás, que sería para adelante, que sería hacia el cliente, pero estas mismas interacciones deberían de estar para el área de proveeduría. Hoy tenemos que hablar de tres grandes momentos. La eficiencia de tu proveeduría, la eficiencia de tu proceso y la eficiencia de tu distribución. Y créanme que hoy con la pandemia, sin la pandemia, están rotas. Entonces necesitamos tener una mayor capacidad de esto. Y esto no se espanten. Por eso están subiendo también los precios. Hay un fenómeno global y también hay fenómenos en cada país por malas decisiones que se toman, porque no es, no se entienden las cadenas de proveeduría. Y entonces, pues uno cree que con que uno mejore adentro, pues ya está bien. Y eso no funciona. Si hay carencia de alimentos en todo el mundo, si hay sequías, hay grandes cambios climáticos, hay hoy un problema en las cadenas de proveeduría de alimentos. Y eso va a tener un impacto en los costos de alimentos procesados y frescos en todo el mundo. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo hoy para garantizar, en este caso, mi proveeduría de alimentos? Si son granos o legumbres o lo que sea. Acuérdense de esto. Yo creo que es una enseñanza hoy importante el día de hoy. No usen promedios. Hay que entender que es más un producto, pero no es tanto una parte matemática mi mensaje. Mi mensaje está más dedicado a que no es suficiente con que cada quien haga lo que le toca bien, sino que tenemos que optimizar las interacciones entre cada uno de los que lo hace bien y la suma de interacciones. Esa sí me va a ayudar a ser mejor. Y evidentemente tenemos que tener siempre una visión. Desde la parte directiva es entender para dónde queremos ir y por qué queremos ir y cuáles son las prioridades y qué es lo que tenemos que hacer en los siguientes meses, trimestres y años. Pero básicamente hoy en una visión de trimestral, creo que sería bastante largo. O sea, hay que pensar casi que hay que hacer cada mes. Pues en conclusión, y yo esa es la que escojo, la suma de efectivos no construye una organización efectiva, sino la suma de articulaciones efectivas. Sí construye una organización que podríamos decir nosotros que es una organización mucho más óptima. No son problemas de comunicación los que tenemos en las empresas o instituciones. Tenemos problemas de interacción, tenemos problemas de articulación. Existen métodos para medir la efectividad de las interacciones, métodos ya científicamente probados. Vean otros webinars que tenemos donde hablamos de cómo medir interacciones en equipos directivos, en equipos individuales. Pero seguramente haremos otro webinar donde abarcaremos este tema de interacciones en una cadena de operación y cómo se pueden medir a través de modelos como por ejemplo el Simblog, que es un sistema de múltiples niveles, de evaluación de múltiples niveles, que está enfocado a medir interacciones de personas, de grupos y de culturas organizacionales. Entonces, si les interesan estos temas, pues escríbanlo en el chat. Nos interesa que hables de esto, del otro y vamos a tratar de llevarles este conocimiento a través de este medio que tenemos y esta plataforma. Entonces, tres puntos importantes. Enfoque al cliente, articulaciones internas y desarrollo humano. Yo les garantizo cinco veces más resultados con los mismos recursos. Claro, hay que invertir tiempo sobre todo, pero se puede hacer con la misma friega, decimos en México, con el mismo estrés, con el mismo dinero. Si lo haces con estos tres componentes principales, vas a poder tener cinco veces más resultados con los mismos recursos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.